hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un vídeo espectacular aquí en el canal vamos a estar visitando y pescando lo que es la Patagonia Argentina lugares espectaculares con muchísima pesca no te pierdas este vídeo es espectacular de principio a fin al final del vídeo hay una sorpresa para todos los suscriptores del canal y también te voy a pedir que me dejes un comentario justo aquí debajo diciéndome sobre qué temas te gustaría que hablemos en los próximos vídeos vamos a disfrutar juntos de la pesca en la Patagonia Argentina hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y nuevamente nos encontramos hoy visitando Alicurá un lugar espectacular aquí en la Patagonia Argentina súper recomendable vamos a estar viendo imágenes increíbles de pesca en este maravilloso lugar y vamos a estar hablando un poco de la forma correcta de pescar bajo condiciones como las de este momento con mucho viento para pescar este fantástico lugar utilicé dos líneas principalmente una línea de hundimiento y una línea sinking tip la línea sinking faz 3 de un hundimiento no muy rápido ideal para pescar diferentes niveles de profundidad en este tipo de lugar vamos a compartir imágenes de pesca vamos a disfrutar de este maravilloso e increíble lugar aquí en la Patagonia Argentina en la Patagonia Argentina algunas consideraciones importantes a tener en cuenta para que Big 收看 cuando visites embalses como el que yo tengo aquí detrás mío, importante, los peces de estos lugares se tienen que acercar a la costa precisamente para alimentarse, a diferencia de los ríos y arroyos en los cuales los peces aguardan que la comida pase cerca de ellos y de esa forma alimentarse, aquí lo que tienen que hacer es acercarse a la costa en busca de los alimentos, precisamente ese es el lugar en el que por lo general se encuentran la mayoría de veces los peces en este tipo de ambiente, esto lo aclaro porque mucho pasa de que cuando nosotros vamos a pescar lugares como este queremos tirar al medio del lugar, al medio del embalse y en realidad no es necesario porque muchas veces los peces se encuentran muy cerca del lugar donde nosotros estamos pescando precisamente alimentándose, entonces analicemos bien el lugar siempre antes de comenzar a pescar y tengamos en cuenta este detalle que les acabo de mencionar. ¡Suscríbete! Muy fácil Muy fácil 在 Un plombo ¡Que suave Wow ¡Gracias! Estuvimos observando lo que encontramos en la orilla de este lugar Lo que nos sorprendió fue la cantidad de cangrejos que encontramos aquí Obviamente esa es una fuente de alimento primordial para los peces de este lugar Por ende las imitaciones que vamos a estar utilizando Tienen que ser lo más parecidas a cangrejos o en realidad páncoras Que podamos llegar a tener en nuestra caja de moscas Por eso siempre recomiendo que tengas imitaciones similares a las que podés encontrar Que puede alimentar los peces de cada uno de los ambientes que visitas Lo ideal es que lleves más de una mosca de cada tipo de mosca que puedas llegar a tener en tu caja ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente en estas condiciones vayas a perder algunas moscas Por eso es importante que tengas más de una mosca de cada tipo Para poder reemplazar la mosca que perdiste y seguir pescando con buenos resultados ¿Por qué? No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Los equipos que generalmente utilizamos en este tipo de ambientes son equipos número 5 o líneas de hundimiento o líneas inquietivas. Eso es lo ideal para pescar este tipo de ambientes. También a tener en cuenta que hoy tenemos muchísimo viento aquí en el lugar. Por eso es que vamos a estar utilizando equipos más grandes. En realidad vamos a estar utilizando equipos 8 para poder pescar este ambiente. Precisamente por las condiciones que hoy tenemos en el lugar. Es importante entender que las condiciones del ambiente definen el tipo de pesca que vamos a hacer. Así que siempre tener en cuenta eso cuando visitemos cualquier ambiente para pescar. ¡Suscríbete! ¡Ahí está Carlito! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra perca a veces esto! ¡Suscríbete! 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 ay se me soltó se soltó era enorme carlito enorme era enorme era quiero invitarte a que conozcas mi página web es www.mauroinc.com allí vas a encontrar todo lo relacionado a la pesca con mosca y un montón de artículos interesantes a la hora de salir a pescar también por visitar la página web y por ser suscriptor de mi canal vas a poder descargar un ebook de pesca con mosca totalmente gratis si escuchaste bien un ebook gratis ingresa ahora a www.mauroinc.com